¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más a vuestro canal, al canal de Rosa Cocinera y Madre. Hoy os traigo una receta de carne, una receta de toda la vida tradicional y muy sencilla. Vamos a preparar unas costillas de cerdo al vino blanco. Ya veréis qué receta más rica y fácil de hacer. Estas recetas con las que te vas a chupar los dedos. Una receta que no tiene ningún tipo de complicación y que no sirve perfectamente para cualquier día de la semana. Así que una idea más para que podáis elaborar vuestro menú semanal. Como siempre y antes de empezar con el vídeo, ya sabéis que os enseño los ingredientes. Y después nos ponemos a preparar estas costillas de cerdo al vino blanco. Vamos a preparar una receta para 4 personas aproximadamente. ¿Para ello qué necesitamos? Un kilo de costilla de cerdo que tenga bastante carne y que hemos cortado como veis en cuadrados. Una costilla carnosa. Además, por supuesto, un vaso de vino blanco, lo que vienen a ser 250 mililitros. Una cebolla que hemos cortado en fino, 3 dientes de ajo, aceite de oliva, sal, pimienta y en este caso vamos a echarle un poquillo de tomillo. Para acompañar esta receta vamos a preparar unas patatas fritas. Y vamos con ello. Ponemos una cazuela o una sartén amplia al fuego y le vamos a añadir un chorrito generoso de aceite de oliva que cubra toda la base. Así. Vamos a chafar unos ajos y los vamos a añadir a la cazuela. Vamos a dejar que se doren. Hay que vigilarnos para que no se quemen, ya que si se queman nos van a amargar. Así que nada, dejamos que se doren y los retiramos. Mientras se nos dore el ajo, vamos a salpimentar las costillas de cerdo que hemos cortado, como veis, en tacos. Ya sabéis que tienen que ser carlosas. Vamos a salpimentar. Ya tenemos los ajos dorados, así que los retiramos. Los podemos reservar para echárselos a la hora que vayan a cocer las costillas. Ahora en la misma cazuela, en la misma sartén, a fuego medio, vamos a ir dorando las costillas que hemos salpimentado previamente. Echamos las costillas y dejamos que se doren por ambos lados. Cuando las tengamos doradas por un lado, simplemente damos la vuelta y que se doren por el otro. Os recuerdo que tiene que ser a fuego medio-alto. Damos la vuelta a todas. Ahora que ya las tenemos doradas pero siguen doradas por dentro, como veis, aquí lo podéis apreciar bien, las retiramos y las reservamos. Bajamos el fuego y vamos a echar aquí la cebolla que tenemos cortada en trozos pequeños. Bajamos el fuego al mínimo y siempre y cuando nos haya quemado el aceite, eso es importante, añadimos la cebolla. La vamos a dejar a fuego bajo hasta que esté bien blandita. Además vamos a añadirle una pizca de sal. Ya tenemos el ajo y la cebolla doraditos y blanditos, como veis. Así que añadimos de nuevo las costillas que habíamos dorado antes. Bajamos también los ajos, acordáis que habíamos dorado. Esto es opcional. Y además ahora vamos a añadir el vino blanco. Añadimos todo el vino blanco. Así. Y vamos a dejar que empiece a hervir y que reduzca un poco. Después terminaremos de cubrir con agua. El vino ya ha reducido un poco, así que ahora vamos a añadirle agua o en su lugar también podríais añadirle caldo de carne y terminamos de cubrir las costillas. Ya hemos cubierto con agua, ya sabéis que si no podéis también echar, como os había dicho, un caldo, por ejemplo de pollo, de carne, el que queráis. Y una vez que empiece a hervir vamos a dejarlo de 30 a 40 minutos hasta que veamos que las costillas están tiernas. Para ello simplemente pinchamos y lo comprobamos. Así que nada, dejamos hervir, como os digo, de 30 a 40 minutos. Me olvidaba que le vamos a añadir un poquito de tomillo. También podéis añadirle otra especia que os guste. Añadimos un poquito y como os decía, dejamos hervir. Por cierto, si en este transcurso veis que se quedan muy secas, añadirle más agua. Pues fijaros, después de 40 minutos ya tenemos las costillas. Ya están tiernas y además, como veis, el caldo ha reducido y hemos conseguido una salsita. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a dejar que reduzca un poquito más. Ahora ya fuego más vivo para que se convierta en una salsa súper buena. ¿Qué os ha quedado más caldoso? Pues eso, subimos el fuego y dejamos que reduzca. Por otro lado, mirad, yo tengo aquí unas patatas que he hecho en aceite de oliva, las he frito. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues podemos acompañar estas costillas con estas patatas o directamente echarlas en las patatas. Dejamos que de un hervón y nada, rectificamos el punto de sal. Pues fijaros qué pinta tienen estas costillas. Mirad, en este caso, como ya había reducido bastante, no he tenido que reducirlo mucho, así que nada, lo probamos, rectificamos la sal y lo servimos bien calentito con estas patatas y os aseguro que está buenísima. Ya tenemos listas para comer nuestras costillas de cerdo al vino blanco y fijaros qué pintón. La salsa de infarto, no os podéis imaginar cómo huele. Ya habéis visto que es súper sencillo y además económico. Y lo que os digo siempre, que si os ha gustado la receta, os animéis por favor a compartir y darle un like. Los que no estáis suscritos, animaros a suscribiros para ver un montón de recetas más. Y nada, ya sabéis que nos vemos dentro de nada con otra nueva receta. Y mientras tanto, me podéis encontrar en el resto de redes sociales. Adiós.